Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, dos reconocidas periodistas, se unen para escribir a cuatro manos La Mala Víctima, una novela que bajo la apariencia de una comedia de costumbres ofrece un thriller valiente y poco convencional sobre los intereses que se mueven alrededor del control de la información. En La Mala Víctima, el asesinato de Aldara a manos supuestamente de un violador en serie, es la excusa perfecta de las autoras para mostrarnos de forma implacable la vida de la alta sociedad y las luchas de poder en los medios de comunicación. Socorro, nuestra protagonista, es una excelente reportera de sucesos con tanto talento como mala leche. Ella será la encargada de cubrir la investigación para el periódico en el que trabaja. Con ella asistimos a la radical transformación del periodismo en algo que ya no sabemos muy bien ni qué es. Rosa Belmonte y Emilia Landaluce a través de la prosa de esta novela nos provocarán asombro, risa, indignación, reflexión y desde la primera página un entretenimiento indiscutible. Bueno, sobre todo queríamos contar mentiras, inventar y queríamos matar a alguien y la afición nos proporcionaba el instrumento perfecto para matar a alguien. Y luego la novela tiene de todo, es decir, tiene un crimen, pero el crimen funciona más como MacGuffin, que diría Hitchcock. Y luego se habla mucho de periodismo, de cómo funciona el periodismo ahora mismo, es decir, que no es el periodismo de Luna Nueva, el de Rosalind Russell y Cary Grant, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Sí, bueno, me gustaría decir que incluso lo que es ficción es realidad, porque, o sea, todo en realidad la novela parte de un suceso que tenemos muy reciente que fue hace un año de las violaciones, las discotecas mediante pinchazo, las agresiones sexuales, entonces ese es realmente también el punto de partida. Una mala víctima es aquella que, por algún motivo, pues no recibe, digamos, la justicia que se merece. En realidad en el libro hay dos acepciones de mala víctima, es decir, hay una mala víctima en el sentido de una víctima que está ya en un procedimiento judicial y no se comporta como se supone que debe comportarse una víctima, es decir, un condicionamiento social y un prejuicio absurdo, ¿no? Y luego está el otro, el de que no merece la compensación o el trato que debería recibir. Tiene de realidad algunas cosas, pero disfrazadas, tiene de realidad desde luego el estado del periodismo, por lo menos como nosotros lo hemos visto, y tiene de realidad que hay gente así y que la buena y la mala, es decir, las cloacas y las periodistas de sucesos, es decir, tiene todo de verdad, aunque todo sea mentira. Sí, todo es verdad, incluso lo que no sabemos, incluso lo que es ficción. Pues cuando teníamos ya la trama más o menos armada, que tampoco estaba armada del todo, separamos el libro en capítulos, en muchos capítulos, y ya nos lo repartimos. Cada uno escribía una cosa. Luego es verdad que nos repetíamos mucho y leíamos una encima de la otra y corregíamos cada una a la otra, ¿no? Pero en principio hay un reparto de capítulos. Sí, luego también, pues con, no sé, pues con mucha comunicación, hablamos mucho por teléfono, paseamos y tal. Esa es una parte fundamental para el final que funcione esa simbiosis. No sé, de mí solo probablemente lo que tiene de zarzo y de mala follá y de timidez o ese tipo de cosas, de eso sí tiene ahora esa periodista, como diría el tópico de raza, o sea, eso no lo tengo yo, vamos, ni... Mira, yo soy más periodista de raza, porque sí, o sea, yo sí siento esa emoción al tener una noticia, al darla, que eso es lo que siente, o sea, que al final, pues los periodistas somos como los toreros y los futbolistas, nos da el mismo subidón cuando tenemos una cosa así. Y yo creo que Socorros tiene bastante de mí en ese sentido, ese afán por conseguir lo que no tiene nadie o incluso cuando no lo tiene, conformarse en ciertas cosas. Pero bueno, Socorros, pues hay muchas en esta redacción. No hay muchas, no hay tantas, pero hay Socorros.